Hace más de dos años que vivo en esta cabaña que he construido en el medio del bosque con mis propias manos, en una pequeña isla ubicada en el océano Atlántico llamada Terceira, perteneciente al archipiélago de las Azores. He construido la cabaña en apenas 100 días, en este entorno boscoso rodeado de especies exóticas de árboles, pero que en el pasado fueron zonas de cultivo. Música Además, he construido otras pequeñas estructuras de madera, como un baño, un almacén improvisado y un corral para las gallinas. El suelo de este bosque es extremadamente rocoso y hay muchísimas piedras sueltas, que las he ido retirando y utilizando, por ejemplo, para hacer los muros que delimitan mi terreno y a su vez crear pequeñas zonas de cultivo. Música Toda la energía que utilizo en la cabaña proviene del sol, a través de estas tres placas que veis ahí arriba, encima del tejado del porche, de 450 vatios cada una. Música Toda el agua que necesito para uso no potable la obtengo a través de un sistema de captación de lluvia, canalizándola desde el tejado a dos tanques de mil litros. Música También produzco algunos alimentos ya que tengo huertos y gallinas, y he plantado múltiples especies de frutales y plantas comestibles. Música Música He pasado más de dos años en este lugar remoto. Durante este tiempo me he enfrentado a situaciones complejas como tormentas huracanadas y lluvias torrenciales, intrusos o accidentes. Música Música He disfrutado de la belleza, sencillez y brutalidad de la naturaleza. Música Música Y sobre todo he experimentado y aprendido de un modo de vida totalmente diferente. Música Música Durante este periodo he vivido nueve de cada diez días en este bosque, acompañado de mis gatos y mi perra. Música Pero todo en esta vida tiene un final, y el final ha llegado. Música 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 El trabajo comenzó un verano, lo primero fue crear un pequeño claro en la zona más elevada del bosque, retirando los árboles y allanando el terreno con una excavadora. Música 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 Durante los meses siguientes fui construyendo poco a poco la cabaña con madera de cedro japonés que compré en un aserradero local. Música Música Mientras construía la cabaña seguía viviendo en la casa alquilada. Yo estaba trabajando en la universidad, acabando mi tesis doctoral, por lo que no podía dedicarme íntegramente a construir. E inevitablemente llegó el invierno. La construcción avanzaba lentamente, ya que no había muchas horas de luz y llovía prácticamente a diario. Música Durante este periodo es cuando conocí a Ripa, que como sabéis fue abandonada en el terreno mientras construía la cabaña. Música La presencia de Ripa empeoró mucho la relación con mi casera, que no le gustaban los perros. Entonces tuve que apresurarme en acabar de construir la cabaña. Afortunadamente ya estaba casi terminada. Música En la primavera fueron instalados los paneles solares y el sistema de captación de agua de lluvia. Música Y comencé a proyectar la zona para el huerto y el gallinero. Música En julio de 2021 terminé la cabaña y me mudé con Ripa, Señorín y Marron, a lo que a partir de ahora sería nuestro nuevo hogar. Música Música Sentaos Música Durante estos más de dos años he experimentado un cambio de vida radical. He renunciado a muchas comodidades como agua caliente, agua corriente, ducha, frigorífico, lavadora, microondas... Todo se ha vuelto manual y sencillo. Por ejemplo, uso el agua de la lluvia para rellenar un depósito de 20 litros que uso para fregar los platos. Si me quiero duchar con agua templada, mezclo un poco de agua fría con un poco de agua que caliento en un recipiente metálico. Para beber, tengo varias garrafas de agua que relleno periódicamente en una fuente o casa de un vecino. Normalmente lavo la ropa a mano, en un cubo, con agua de la lluvia, aunque de vez en cuando voy a una lavandería. También, obviamente, al no tener ciertos electrodomésticos he tenido que cambiar un poco mi dieta. Consumo alimentos imperecederos o que aguantan tiempo sin refrigeración, como legumbres, frutos secos, patatas, cebollas, ajos, semillas, arroz... Obtengo algunos productos frescos de la huerta, como calabacines, pepinos, coles, acelgas, tomates o cayotas. Además, las gallinas producen varios huevos que recolecto a diario. También consumo algunos productos enlatados o encurtidos, como aceitunas, espárragos, sardinas, atún, maíz... No obstante, si quiero comer carne o pescado frescos o lácteos, puedo hacerlo, pero tengo que comprarlo y cocinarlo o comerlo en el mismo día. También he cambiado la forma en la que se estructura mi día a día, más en función del clima y de las estaciones y no tanto en función de las tareas que tengo que hacer. Es decir, si está lloviendo, no puedo trabajar en el exterior y le dedico más horas al trabajo de oficina. Por ejemplo, a editar vídeos o currar en cosas de la universidad. Lo bueno es que los días de lluvia cargan mis depósitos de agua y riegan la huerta. Por otro lado, los días largos de sol como hoy, puedo aprovecharlos para trabajar en el exterior. Sobre todo en trabajos de mantenimiento del gallinero o del bosque, básicamente podando o desbrozando, ya que estoy a la sombra. Y normalmente, desde mediados de primavera hasta finales del otoño, tengo energía prácticamente ilimitada, particularmente en verano. Pero en contrapartida, llueve menos y necesito regar de vez en cuando, por lo que mis depósitos de agua se resienten. Sin embargo, nunca he llegado a vaciarlos por completo. Finalmente, cuando el día está muy nublado, es adecuado para hacer ciertos trabajos en el exterior que son un poco más pesados, ya que no hace tanto calor. Pero los paneles solares cargan menos. Esto es particularmente problemático durante el invierno. El invierno es la estación más dura, cuando la trayectoria del sol es tan baja que apenas supera la línea de árboles y hay pocas horas de luz. Y además llueve, lo que también me impide trabajar en el exterior y, de alguna forma, disfrutar del entorno que me rodea. En estos casos más extremos, uso un generador de gasolina de apoyo un par de veces por semana para cargar las baterías de los paneles. Como veis, cuando me sobra agua me falta energía y cuando me sobra energía me falta agua. Simplemente me tengo que adaptar a las estaciones e ir cambiando mis hábitos diarios en función de las condiciones climáticas. Además, vivir esta experiencia es muy enriquecedor a nivel desarrollo vital, crecimiento personal, Aunque estos aspectos como la soledad, el autoconocimiento, el desarrollo personal, el sentido de la vida, prefiero no tratarlos porque al final es una cuestión subjetiva. Lo que está claro es que al vivir la mayor parte del tiempo solo, el concepto de soledad cambia. Y por ejemplo, en mi caso me he vuelto consciente de pequeñas cosas que antes ni imaginaba o ni me daba cuenta. Me he acostumbrado a no ver luces artificiales por la noche o a que prácticamente lo único que rompe el silencio es el canto de los pájaros o el viento. También me he acostumbrado al ritmo del bosque, tranquilo, pacífico y sosegado en los días veraniegos. Y bullicioso e inclemente durante las tormentas del invierno. También obviamente la soledad entraña ciertos riesgos. Si tengo un accidente grave, como por ejemplo me corto con la motosierra, es muy improbable que alguien me ayude, ya que no tengo vecinos cerca y no suelo tener cobertura. También me he vuelto mucho más consciente del entorno que me rodea. Mis sentidos me alertan rápidamente. Por ejemplo, me he despertado en el medio de la noche porque he escuchado los pasitos de pequeños animales que caminaban por el Porsche. O por la vibración de un vehículo a decenas de metros de la cabaña. No hace falta decir que por este camino nunca pasan coches por la noche. En definitiva, he vivido una experiencia muy diferente a lo que estaba acostumbrado hasta ese momento. Pero sobre todo, me ha enseñado el horizonte hacia el cual quiero dirigirme. ¡Suscríbete al canal! Por eso, aunque esto es un final, viene de la mano de un nuevo comienzo. Te invito a acompañarme en este nuevo viaje a través de una senda que se aleja del camino y se adentra en lo más profundo del bosque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!